de muchas cosas, de muchas cosas, profundo de muchas cosas, menos en Kipes, según Consuelo. Ángel Acosta. No relajes, pastor. A mí me enseñó un amigo, digo, oye, oye, ¿quién me enseñó este Kip? La esposa de Fabio Cabral. ¿De nacionalidad? San Juanera, pero conoce el Kip de San Francisco. Así es, miren, señores, yo quiero... San Juanera. Ah, bueno, ¿de tu pueblo, Ángel? Yo quiero hacer una referencia, no, yo quiero hacer una referencia de tres cosas muy breves, compañeros, país. El caso ayer que se refirió en este espacio de El Ceibo. Ustedes han dado seguimiento a ese tema. No. Del fiscal y el DICAN. Sí. Ah, te oí ayer. Insiste. Hoy y ayer. Hoy, de nuevo, en rueda de prensa, con el respaldo del pueblo para que saque a los policías por corruptos y vagamundos del pueblo. Ese caso no se puede quedar en una página escondida, en una esquina inferior de un periódico. Ese caso, la Procuraduría General de la República tiene que dar respuesta contundente y el jefe de la policía y poner un ejemplo. Las cosas que se relatan. ¿La Procuraduría? Sí, porque está actuando un fiscal allá, doña. El que lo saca del pueblo y dice, señor jefe de la policía, o se los lleva hoy o los tranco. Una de dos. Mira, el procurador dijo hace poco, espérate, porque yo le estoy llevando a él la secuencia, que iba a meter presos a los regidores, que qué sé yo qué, qué patatina. El procurador dijo que iba a meter presos a los que se cogieron las tierras de la barranquita. El procurador dijo que iba a coger presos a los que se han escapado de las cárceles. El procurador... No, para eso vamos a tener que formar una comisión de... Yo no sé, el procurador vive haciendo como anunció. Ese funcionario promete. De Casa Fortuna. Ese funcionario promete. Pero, Ángel... ¿Pero es verdad o no es verdad? Sí, él ha prometido muchísimas cosas. Bueno, doña, pero tenemos que apostar a él. Sí, Ángel, pero... Él es el responsable de dar una respuesta a este caso que ha planteado un ministerio público. Pero no sé, Ángel, si leíste o escuchaste unas declaraciones al respecto que dio el jefe de la policía, donde él dijo, estaba en planes remover esa dotación. No fue por eso, no fue por lo que dijo el fiscal. Fue una coincidencia. No, el fiscal hizo una amenaza muy contundente. En segundo lugar, ustedes vieron hoy en el periódico Diario Libre un ejercicio que hace y publican en primera plana como introductor y luego lo destacan, lo desarrollan en la séptima, octava página del periódico, respecto de lo que significa retirar 31 generales de la policía. ¿Ustedes vieron el número? Sí, un dinero. Sí, un dinero. 420 millones de pesos cuesta esto. A cada general, en función del suerdo más alto que ha tenido en su carrera, hay que entregarle 25 salarios juntos, más las demás prestaciones laborales que son de rigor. Para que ustedes tengan una idea. En todo, para sacar estos 24, nos va a tocar 420 millones de pesos. Yo quisiera preguntar, ¿dónde están los políticos que son los responsables de esos ascensos, de esos generales? Muchos de los cuales nunca, no tienen condiciones ni para ser capitanes, ni mayores, ni en la policía. ¿Tenientes? No, tenientes sí, pasar de ahí, pero no pasar de capitán. Pero son generales, por amiguismo político. ¿Dónde están los políticos? ¿Qué más? ¿Un teniente o un capitán? El capitán es un poco más. Ah, perdón. Pero que tenientes se oye bien. A mayor no debieron llegar. Sin embargo, son generales hoy. Mira, uno está en los cacicazgos, el otro en Naco, y el tercero cerca del archivo general de la nación. Y uno hay que desenterrarlo. Ciertamente. Repíteme los lugares donde están esos políticos. Los cacicazgos, la avenida Enriquillo. Uno. En Naco. Cerca de aquí, ahí mismo. Y frente al archivo general de la nación, detrás de la corazón universitaria de atrás. Ahí está. Y uno en el Cristo Redentor. Igual costará... ¿Qué hacemos? Vamos a dejarlo. Pero ellos son los responsables de esta situación. Igual, no se ha podido cumplir la ley de las Fuerzas Armadas, donde hay casi 80 generales de más, según la ley que está aprobada orgánica de esa institución. No se pueden retirar, doña. Sí. Porque cuestan más de mil millones de pesos. Ponerlo en retiro. Ay, mi madre. Y aquí, a cualquier político que coge por ahí y se pone una pensión, como lo hizo, ¿cómo se llama? El de la superintendencia de banco. Que le dieron una carrera a ese muchacho, al pobre. ¿Cómo le se llama? A Iván Jó. A Iván Jó, NG. Sí, pero también el ex del Banco de la Vivienda. Pero nadie se atreve a referirse también. ¿Ah, qué se llama él? Matos Verrido. Matos Verrido. No, y hay más pensionados en el Banco de la Vivienda. No, Kiki no, Kiki no. Kiki no. Entonces, qué pena que la clase... No, no. Qué pena que la clase... Que la sociedad dominicana... No es necesario. Qué pena que la sociedad dominicana... No le pasa factura a estos políticos responsables de ese tema. Por último, señores, ayer, Cristian, trajo un tema que hay que desarrollar y que Consuelo me obligó a abordarlo. Yo estoy hablando de eso desde las cinco y media de la mañana. Estoy yo hablando. Yo lo obvié. Lo obviamos todos. Lo obviamos todos. Pero miren, señores, en este país, lo urgente, la actividad diaria urgente, pospone lo importante. Así es. Y eso es una pena. Eso me lo enseñó a mi jacinto peinado. Me dijo, miren, en este país, no te pongas a joder mucho, que la cosa aquí, lo importante no es importante nada. Para que tú te... Mira, Cristian, cuando tú dijiste ayer lo de la institucionalidad, y yo quiero vincularlo al planteamiento del CONED, con el que todos estuvimos de acuerdo. No, lo de la institucionalización del país. La primera cuatro páginas. Todos demandamos. No, la primera, la única primera. La segunda, perdón. La primera de los cuatro y medio. Oigan, señores, oigan, señores, los invito a ver hoy, se lo dije a doña Consuelo, el discurso de toma de posesión de Ana Pastor, que es la nueva presidenta del Congreso de los Diputados en España. Tomó posesión hace un par de horas. Y al tomar juramento, dijo, este escenario está disponible a partir de hoy para todos los consensos que garanticen el desarrollo de esta nación, para los consensos que tenga que darse en la sociedad para tal cosa, para los consensos del crecimiento, para los consensos de la estabilidad. ¿Por qué? Sí, porque allá a nadie se le ocurre, como dijo Cristian ayer, con mucha profesionalidad. Él a veces sí es de alguien. Sí, es un acucioso y profundo. No, sí. Dijo, no puede ser el escenario de la iglesia ni de la universidad, porque eso malogra la institucionalidad. ¿Cuál? Y aquí no lo queremos entender, pero los empresarios que estaban pidiendo institucionalidad en la Cámara Americana, son los primeros que van para Ucamaima. Te reclaman. Son los primeros. Ya están convocados. Ya van. Ya van. La institucionalidad. Los sociales civiles estarán. Ustedes saben dónde debía darse el escenario de consenso para la aprobación de esa ley. El Congreso Nacional, natural. El Congreso Nacional. Si queremos vivir en un país institucional. Y el que opina en vistas públicas. Así mismo. Sí. Nosotros aquí y otros en vistas públicas. Claro. Un Congreso. Un Congreso que, por cierto, cumple todos sus roles. Sí, patrón, porque allí va a estar el PRM representado con 40 diputados. Pero solo fue lo que votamos. Fue lo que votamos. El Frente Amplio tendrá un diputado. Es que ustedes quieren sustituir la votación. Yo menciono una forma de institucionalidad. Es verdad. La institucionalidad es el Congreso. Y aquí se dio el golpe de Estado. Es un golpe de Estado que hay aquí. Ninguno de los roles que le encomienda la Constitución de la República. Eso es muy grave lo que tú estás diciendo. Que no lo cumple. Claro, pero ustedes no lo cumple. Fiscaliza. Para ustedes. Fiscaliza. Representa. Se sienten los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero ustedes están ahí. Pero ustedes están ahí. Está bien. Aunque sea. Pues ve que me metan bien. No lo soy. Es que ustedes le dan un golpe de Estado. Están dando un golpe de Estado. La verdad. A la institucionalidad. La verdad. Y eso es verdad. Consuelo no la oculta quién es responsable o no. Quién es culpable o no. Eso es un críptico. Esa es la verdad. Igual que ese Roberto. Es un críptico. Ahora míralo aquí. Eso es un críptico. Siguiendo, Ángel, en la línea tuya. ¿Dónde está el asunto ese? Oh, pero Dios mío. No es porque en España, en cualquier país civilizado, las clases políticas, los partidos políticos se reúnen con los sectores. O sea, el PRM tiene una reunión con el CONEP, tiene una reunión con las sociedades. Y es correa de transmisión. Y es correa de transmisión. Claro. No es que no se escucha al sector patronal en España, ni al sector banquero, ni al señor Pero a ellos no se les ocurre que tienen que ir a su oficina a tomar las decisiones. O sea, es un sector fundamental. Sí, la iglesia, como dice Cricla. O sea, es un sector fundamental. Con la iglesia aquí. ¿Qué hace Agripino ahí? ¿Qué hace? La clase política tiene que conversar con la iglesia. Pero Agripino no tiene que estar ahí. Perdóname, el asunto está, no es, el problema está en la sustitución. O sea, es que esa es una decisión de los políticos. Entonces, los políticos se sientan a negociar, a buscar consenso. Y en esta discusión salen y escuchan a los sectores porque tienen que escuchar. Porque son la expresión electoral de esos sectores. Pero es que no quieren reconocer eso. Finalmente, concluyo. Tú no me sustituyas. No quieren reconocer eso. Eso lo ha dicho Cristian Jiménez. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Y gracias por el aporte. Solo concluyo con lo siguiente. Cristian lo dijo y es importantísimo. Concluyo con lo siguiente. Eso que ha dicho Cristian Jiménez desde ayer lo está diciendo. Y yo creo que nosotros aquí, por supuesto, salvo algunas excepciones. Concluyo con lo siguiente. Tenemos que, eso tiene que ser un tema. La clase política dominicana tiene que aprender que la democracia ya pasó de la gobernabilidad. Necesitamos gobernabilidad. De los honorables. Para generar gobernabilidad hay que salir a buscar a quienes pueden construir factores de poder. Pero hoy la gobernabilidad se garantiza, la democracia se garantiza en la construcción de mayoría. Y aquí las mayorías están definidas en la República Dominicana. Porque no quieren reconocer, no quieren, lo estamos diciendo, no quieren reconocer, señores. Pero ir a hoy a la Asamblea Nacional a que este energúmeno diga que Danilo y Margarita son ilegítimos. Tú no eres más que un energúmeno. ¡Cámbien fuera, Mauricio! ¡Cámbien fuera, Mauricio!